Gracias, amado, gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos hace el favor y nos concede el honor de escucharnos, de vernos cada día. La gente invierte un tiempo importante en ver este programa y a la gente, al público hay que respetarlo. Voy a iniciar mi comentario. Vean esto, muchachos, ustedes que son los más jóvenes. Un comunicador tiene que tener varias cosas. Tiene que tener credibilidad, tiene que tener fuente. Al que no tiene fuente se le hace difícil ser un buen comunicador porque consigue poca información. Ahora, tiene que tener credibilidad, pero algo muy importante también, tiene que ser coherente. Tú no puedes decir una cosa hoy y mañana decir la otra. Que hoy dije Diego y mañana digo Diego, no, tiene que ser coherente. Por eso es que uno tiene que ir anotando lo que uno dice. Para en el tiempo tú revisarte. Y en el caso de que mañana vayas a decir algo contrario a lo que dijiste hoy, entonces dice, ayer estaba equivocado. O ayer tenía la razón, hoy me equivoqué. ¿Verdad? ¿Por qué digo esto? Porque, miren, ayer trascendió de que a los extranjeros, a los turistas no se les va a pedir la tarjeta de vacunación. ¿No se les va a pedir la tarjeta de vacunación? Y yo digo, pero ¿cómo va a ser? Porque esto es una contradicción. Eso entonces es una violación a la constitución que establece la igualdad entre los ciudadanos, ¿verdad? En el territorio dominicano. Porque si a Pedro le van a pedir la tarjeta de vacunación, también tienen que pedírsela al haitiano, al venezolano, al cubano, al todo el mundazo. Al suizo y al americano, a todo el mundo. Eso se llama igualdad. Escuché que alguien dijo que no, que eso es una mentira. Pero cuando yo entro al listín diario, porque yo no me quedo en los titulares de redes sociales, yo voy a la fuente y lo leo completo para ver el contexto. Lo mandé al WhatsApp. Sí, míralo ahí. Lo mandé al WhatsApp para que la gente lo lea íntegro del listín diario. Íntegro. Lo pueden abrir, muchachos, que están en el WhatsApp. Y dice que el Ministerio Público estableció que se continuará con la aplicación y el uso del protocolo que incluye distanciamiento social y mascarilla. Y dice, en ese sentido, ponganlo para abajo para que la gente lo vaya leyendo conmigo. Íntegro. Segundo párrafo. En ese sentido, a través de la resolución DJ0032-21 establece que, entre comillas, ¿verdad? No será requerida la presentación de tarjeta de vacunación a los pasajeros que arriben a la República Dominicana de conformidad con los protocolos aprobados por la Junta de Avisión Civil. ¿Qué dice ahí? No se le va a pedir. Vayan a preguntarle al listín diario por qué publicó eso. Vayan a preguntarle a ellos. Pero eso es lo que dicen ellos, que dice la resolución. Yo no tengo la resolución, pero me voy a fiar de esa fuente. ¿Verdad? Más adelante dice, para el ingreso a los hoteles y servicios ofrecidos dentro de estos y de los complejos hoteleros a sus huéspedes, no será tampoco necesaria la presentación de la tarjeta. Entonces no me la pueden pedir a mí en ninguna parte. Porque si a un extranjero que viene de un lugar donde puede haber una variante más peligrosa, no se la piden para entrar al país, ¿por qué me la van a pedir a mí para entrar a la Junta Central Electoral? ¿Por qué me la tienen que pedir a mí para entrar a un banco? ¿Por qué? Pues si es a todos, es a todos o a ninguno. Eso es lo que establece la Constitución en el derecho de igualdad. Todos somos iguales ante la ley y debemos ser tratados como tal sin discriminación alguna. Eso es aclarando esa parte, que lo aclaren ellos, el Ministerio de Turismo. Volviendo aquí ahora muchachos, he escuchado a mucha gente, he visto a mucha gente desgarrarse las vestiduras con el caso Odebrecht. Gente que dijo, ese expediente lo preparó Jean Alain para que se cayera. ¿Qué es el culpable Jean Alain? Porque no tienen argumento para referirse al caso. Desde el principio, eso fue un show mediático, ciertamente preparado por Jean Alain. Y todo su grupo, porque ¿qué resulta? Dice la ley del Ministerio Público, que el Ministerio Público es único e indivisible. Todos sus miembros actúan de igual manera. Es decir, que ese fiscal, pongan las imágenes ahí que ustedes usaron esta mañana, que ese fiscal que ustedes vieron en el caso Pulpo, Coral, como el otro, el otro, como el Pulpo, Medusa, pongan a Wilson Camacho, no sean tan complacientes, pongan las imágenes de Wilson Camacho. Ese que ustedes están viendo ahí, y Jenny Berenice, fue los mismos fiscales que llevaron ese caso, del principio a fin. Y ahora le van a echar la culpa a Jean Alain. ¡Ajá! Ellos no son culpables de eso, de presentar una acusación que luego se iba a caer. Lo que significa que no tenían prácticamente nada. De seis acusados, primero eran catorce, se redujo a seis, y de los seis, cuatro salieron absueltos. Dos condenados, y esos condenados, en apelación se van a caer esas condenas. Anótenlo, porque hay contradicción en la sentencia. ¿Y qué resulta? Yo escucho gente que, niño, hablando, que eso fue culpa de Jean Alain. Y yo me reía esta mañana en mi casa, viendo un programa. Da risa, tan fácil y tan sencillo como preguntarle, ¿qué pasó con el caso Faña? ¿Qué ministerio público fue el que acusó a Faña? Fue el de Jean Alain, fue el Ministerio Público de Miriam Germán, ese Ministerio Público que es único e indivisible, el que acusó a Faña. ¿Y qué pasó con el caso de Faña? Se cayó, no al lugar. Es decir, acusaron sin pruebas. Es decir, que cuando llegó a la preliminar, el juez dijo, ustedes no tienen nada para pasar de aquí a juicio. Para afuera, y dejen ese hombre tranquilo, no al lugar le dieron. El mismo Ministerio Público que lo acusó y dijo que había sido un, que la intentó violar y toda la vaina. Ese mismo Ministerio Público lo que pasa es que hay que llevar las anotaciones. Para luego usted volver en el tiempo y ver la conducta de la gente. Y me van a decir a mí que eso fue porque Jean Alain lo preparó. Y Wilson Camacho no sabía eso. Porque no es verdad, ahí está Selina Checo, que es la coordinadora de área. Es decir, que jerárquicamente está por encima de mí. Si Selina Checo, aquí en Telenor, me pidiera algo con lo que yo no estoy de acuerdo, anótenlo, ¿qué va a pasar? ¿Qué tú crees que yo voy a hacer, Pedro? Mire, le digo que no. Y si me intentan, que no lo van a hacer, porque es una empresa que se respeta. Si me intentan forzar a hacerlo en contra de mi voluntad, ¿qué va a pasar? Renuncio, porque no me voy a manchar, no me voy a contaminar con nada. Estoy poniendo un ejemplo, porque esta empresa a mí nunca me ha pedido nada, ni siquiera intervienen en los comentarios míos que a veces están allá por los límites. Eso es lo que hace un ser humano correcto. Si usted ve algo que no está mal, usted lo denuncia, independientemente de las consecuencias. Si Wilson Camacho sabía que ese caso se iba a caer, debió denunciarlo desde hace tiempo. Si Jenny Bernice sabía que ese caso también se iba a caer, debió denunciarlo, pero se quedaron callados. ¿Saben por qué? Porque son parte del sistema y del juego político. Lo mismo va a pasar con esos casos de pulpo y coral. Eso va a durar cinco o seis años. Y después, dos o tres condenas, bajitas, y después apelación, apelación, y nadie para ningún lado. Y va la misma vaina a repetirse. ¿Por qué? Porque son irresponsables, porque les gustan los medios de comunicación. Mira cómo sale de una vez Wilson Camacho. Vamos a apelar. Pero mi hermano fue la Procuradora General de la República, cuando era jueza, que le dijo a usted, ese expediente no sirve. Eso no va para ningún lado. Y ahora está diciendo que sí, que va a apelar, porque las condiciones están para apelar. Pero ¿cómo es posible que tu propia jefa dijo, eso no sirve, y tú insistas ahora en decir que tú vas a apelar? Pero bien, es el derecho. Tiene el derecho de apelar. Lo que no tiene el derecho es a decir, dos días antes, ¿no? Un día antes, antes de ayer fue el que lo dijo, tenemos condena segura. Oye, dijo Wilson Camacho, eso está ahí grabado. Por eso le digo a la gente, tengan cuidado con lo que ustedes dicen, porque queda grabado ya. Y eso no lo buscan. Dijo Wilson Camacho, tenemos condena segura porque las pruebas que presentamos son irrebatibles. Está blindado, esa es la palabra de Wilson. Uno lo respeta mucho, como maestro, como litigante, uno de los mejores del país. Pero el accionar en los medios de comunicación es lo que yo le he criticado y se lo ha criticado mucha gente de experiencia. Lo que tú dices en los medios de comunicación, que a veces contradice lo que pasa en las audiencias y a veces contradice el resultado. Déjense de estar, señores fiscales, cogiendo cámara para que el distinto diario lo publique a ustedes como los héroes. Le iba a traer los titulares, los tengo guardados allí, pero yo los guardo. Para que ustedes vean, como decía un titular, Wilson Camacho, un fiscal que le da miedo que yo qué. Pero ven acá. Y así como debe actuar la justicia, un fiscal que le quita el sueño a muchos. Y dice, Jenny, miren, dice, la delincuencia, el delito no tendrá paz. Y es verdad lo que usted está diciendo, Jenny. Y usted se cree eso. Esos casos toditos, mañana se van a caer. ¿Sabe por qué? Porque primero, ustedes se van a los medios, crean una nebulosa, crean un ambiente. Como que la gente, le hacen creer a la gente que es verdad que van a haber condenas. Y luego se caen. Lo mismo que pasó aquí con Marlene Martínez. Aunque le duela a la gente escucharlo. A Marlene Martínez, el Ministerio Público se encargó de decir que era culpable, que era culpable, que era culpable. Primero que era la autora intelectual. Luego que fue cómplice. Y no pudieron demostrar ni una cosa ni la otra. Por eso se desplomó el caso con relación a ella. Por eso barrieron el piso con usted de ahí. Sí, porque estaban cometiendo un error por querer darle morbo a la sociedad. Eso pasó con el caso de Brecht. Y eso va a pasar con muchos casos si siguen queriendo llevar la justicia a los medios de comunicación. Muchísimas gracias.